y 21. Es momento de arrancar entonces con el segmento de información de BienesInmuebles.tv. De primero le vamos a mostrar un menú de propiedades que hemos seleccionado hoy para ustedes, las cuales tienen características únicas en el mercado. Después retomaremos los temas noticiosos del Gremio de la Construcción, de los inmuebles, de la arquitectura y del diseño. Arrancamos con un magnífico apartamento en Torres de Mujbalia, en este exclusivo sector de carretera El Salvador. Este está en venta y tiene modificaciones de su diseño de arquitectura original para darle un ambiente más espacioso, más cómodo y también muchísimo más moderno. Es ideal para recién casados o para una vida en pareja o amigos que quieran buscar la independencia. Este apartamento, déjeme comentarle una característica, tiene un bar integrado. Si a usted le gusta realizar estas celebraciones, invitar amigos a la casa, lo puede hacer y con una increíble vista. Pues este sector tiene bastantes vistas a los volcanes de nuestro bello país, además de estar rodeado de áreas verdes. El precio del apartamento es de 223 mil dólares y usted lo puede encontrar en nuestra página o también llamarnos y hacer una cita con uno de nuestros asesores. Vamos ahora a un apartamento que está en renta. El mismo tiene una excelente ubicación. Si a usted le gusta estar cerca de todo, de gimnasios, de la ciudad, de las zonas de entretenimiento y no pasar tráfico, este apartamento es para usted. Este está ubicado en el edificio Tiffany Cañada, en la zona 14. Este edificio cuenta con gimnasio y con un estilo de vida también de mucho lujo y de mucha modernidad. Usted lo puede visitar. El mismo tiene tres parqueos, tiene tres habitaciones. Es para una familia ya un poco grande. Y su precio de renta es de 1,800 dólares. Ahora pasando a un poquito un área más comercial, vamos a ver un local que está ubicado en la zona 8, justo a un costado de la avenida Bolívar. Una excelente ubicación si usted está buscando una sala de ventas amplia, en donde pueda exhibir sus productos sin problema. Además del área comercial, este cuenta con un amplio parqueo y un área de bodega para almacenar todos los productos. Algo muy importante es que a únicamente 20 metros de este local hay una parada de Transmetro. Sus dependientes van a necesitar transporte y ahí lo tienen justo a 20 metros, como lo mencionaba. El precio de renta de este local comercial es de 3,000 dólares al mes. Usted lo puede visitar contactándonos y haciendo una cita con nuestros asesores. Al final tenemos una casa en la zona 13, en la colonia Aurora 2 de nuestra ciudad. Esta es ideal para quienes están buscando convertir un negocio en una oficina más amplia. Para todos aquellos desarrolladores o arquitectos que necesitan de varios lugares en una misma oficina, esta casa es perfecta. Además tiene un amplio jardín, seguridad y mantenimiento dentro del mismo condominio. Repito, usted puede hacer una cita con cualquiera de nuestros asesores profesionales para conocer estas propiedades. Pasamos ahora a noticias del gremio y es que recientemente los fundadores, creadores y directores de BienesInmuebles.tv realizaron una charla en la Universidad Rafael Andívar en donde fueron acompañados de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Todos ellos buscan emprender. Vamos a ver la nota. Entre dinámicas y consejos, los presentes se interesaron en las anécdotas e historias del surgimiento de BienesInmuebles.tv, una empresa joven y emprendedora. Realmente es motivante que te inviten a estas charlas y me motiva también el hecho de que la gente que nos está escuchando son los futuros emprendedores de nuestro país. Guatemala necesita emprendedores para que tengamos el desarrollo que buscamos. Necesitamos gente que tenga ideas, que busque ideas, que busque oportunidades y por eso estoy muy contento de participar el día de hoy. Estoy bastante contento porque este grupo fue bastante motivador. Se nota que es un grupo que va a emprender muy bien en Guatemala, se nota que están enfocados, les gusta lo que hacen, tuve muy buena recepción por parte de ellos. Felicito a la Universidad por ser este tipo de eventos. Este tipo de eventos es el que nos da la semillita del siguiente empresario guatemalteco. Así que felicito a La Landívar, Andrés Carranza y a LiveInFest porque lo transmitieron en vivo. Muchas gracias. Con entradas a un concierto y otros motivantes, los estudiantes participaron en un concurso alterno utilizando a un potencial máximo las redes sociales. Saludos a todos y muchas gracias Bienes Inmuebles por mis entradas. Toda la charla fue transmitida en vivo gracias al portal de Bienesinmuebles.tv y la tecnología de LiveInFest. La charla me pareció muy bien, muy interesante, tips bien interesantes que tomamos nota ahí. Al oír que otra gente en sus experiencias y que hay obstáculos y todo, como que uno lo hace de sentar como los pies en la tierra y saber que pues trae retos pero que sí se puede lograr. Me gusta que la gente comparta sus experiencias y que le ayude a uno como el por qué uno está estudiando, o sea el por qué, porque a veces a uno solo le dan conceptos y uno dice para qué los vas, pues para qué se van a utilizar. Entonces cuando uno le dan ese tipo de cosas y esa motivación, pues es bueno para la vida, la verdad. Al final los jóvenes se tatuaron el logo de Bienesinmuebles.tv como parte de la dinámica. En otra información, la Cámara de Construcción de Guatemala presentó su boletín económico de este año. Lo hizo junto al Banco de Guatemala y en la misma presentación se dieron algunas discordias entre las estadísticas que presentaron los empresarios y el Banco de Guatemala, esto en relación al crecimiento, el porcentaje de crecimiento de la construcción en nuestro país. Más detalles a continuación. En la entrega del boletín estadístico Economía de la Construcción por parte de la Cámara de Construcción de Guatemala y sus asociados, se tocaron temas coyunturales en el sector de la construcción, aparte de compartir las cifras oficiales de la industria. También el Banco de Guatemala ofreció sus cifras y números y fue ahí cuando se marcó la diferencia en las estimaciones de los empresarios y el Banco de Guatemala. Lanzamos el boletín Economía de la Construcción en su edición número 23, en el cual vemos dos cifras realmente diferentes, la cifra que nosotros estamos manejando en el Departamento de Estadística, el cual le estamos dando una proyección, un incremento de aproximadamente 2.9, un 3% en lo que refiere al sector construcción. Y al mismo tiempo vimos la disertación del licenciado Edgar Barquin del Banco de Guatemala, en el cual está proyectando 7.7 y ahora ya la ajustó a un 5.9. Creemos nosotros que él tiene esa cifra por la reconstrucción del terremoto, que fue el tema importante del día de hoy, y también por toda la construcción de infraestructura que este año va a arrancar. Hay que tener en cuenta que las obras de infraestructuras grandes son multianuales. Lógicamente esto ayudaría a subir a esa cifra. Nosotros estamos un poquito más pesimistas por la entrada en vigor de la Ley de Actualización Tributaria. Esto ha afectado y ha paralizado un poco la inversión de los desarrolladores de vivienda. Entonces, eso es que nosotros por eso quedamos una cifra un poco más conservadora. El presidente del Banco de Guatemala afirmó que la cifra está basada principalmente en proyectos de obra pública y en la ejecución de la misma. Y hay otra situación este año de dificultades que ha habido por la parte fiscal debido a los cambios que existieron en la reforma fiscal aprobada por el Congreso. Y entonces eso hace parecer que la proyección que dio el Banco de Guatemala no se va a poder alcanzar, sino según datos nuestros del IMACOM, de Cámara de Construcción, vamos a estar un poco por debajo del año anterior. Ante esto, el presidente del Banco de Guatemala asegura que la diferencia en las estadísticas se deriva de la manera en que se realizan las mediciones. Bueno, lo que sucede es que la Cámara tiene algunos indicadores que ellos construyen. Nosotros tenemos otros indicadores donde incorporamos no solo el aspecto de la construcción, sino todos los sectores. Son diferentes metodologías. Nosotros nos sustentamos en indicadores más estándar. Ellos sustentan indicadores más específicos de ellos. Podemos tener algunas pocas diferencias, pero al final las tendencias son las mismas. Este fue el segmento informativo de BienesInmuebles.tv. Tendremos más noticias y más propiedades para ustedes la próxima semana. Hasta entonces. En BienesInmuebles.tv siempre nos ha gustado lo último en tecnología y lo último en tendencias de diseño, específicamente también en locales y todo lo que refiere a bienes raíces. Es por eso que me encuentro con Pedro Brollo. Él nos va a comentar de lo que se viene en el Congreso Internacional Visual Merchandising 2013. ¿Qué conferencistas vienen? ¿Quiénes pueden asistir a este magnífico evento? Bueno, pues en realidad bien entusiasmado por toda la organización de este evento. Ahora parte de un tour internacional que lo vamos a llevar a cabo también en otro país. Eso para mí me llena mucha satisfacción que estamos internacionalizándonos también. Nos han recibido muy bien en Ciudad de Panamá y creemos que va a ser un éxito. Es un tour, es muy emocionante, digamos, hacer la planificación de un evento como este. 24 de mayo aquí en Guatemala. ¿Quiénes pueden asistir? Todos los que son arquitectos, los que están involucrados con el diseño comercial, inclusive con el diseño gráfico. Queremos traer esas nuevas tendencias para que todos los invitados aprendan a crear espacios comerciales con identidad. Que creo yo que es lo que me hace falta mucho en Guatemala, crear espacios comerciales con identidad y tener tiendas exitosas. Y a la vez el fin de todo esto es que ellos puedan aprender a vender mejor, a aumentar sus ventas. Más del 78% de las ventas ahora son impulsivas, o sea, se deciden ahí en el punto de venta. Y si no aprendemos a ponernos a la altura de todas estas economías ya desarrolladas, pues entonces vamos a ver muchos espacios, muchas tiendas, muchas pequeñas marcas locales desaparecer. Me he centrado mucho en traer gente muy capaz que está haciendo la diferencia en estos temas y creo que realmente va a ser un evento que va a traer mucha sorpresa, tratando cada día de ofrecer un mejor servicio a nuestros participantes, pensando mucho en ellos, que logren sacar lo mejor de este evento, que realmente ya es un evento internacional que se va a llevar a cabo también en Ciudad de Panamá. Tenemos una página web que se llama visualmerchandising.com.gt y también tenemos un correo que es info.visualmerchandising.com.gt donde puedes hacernos preguntas relacionadas con el evento, relacionadas también si quieres participar en el evento en Panamá. Todos los interesados ya tienen donde adquirir la información y también se les espera aquí en Hotel Camino Real el 24 de mayo. Me acompaña Kaleb Castañeda y nos va a contar qué nos trae Green para la Construfer 2013. Tenemos diferentes productos que vamos a estar presentando en Feria Construfer. Vamos a estar del 18 al 21 de abril en el stand número 97, donde vamos a tener una nueva gama de productos de energía solar. Poco a poco más personas se han tenido más interés sobre estas energías debido a que han visto cómo sus colaboradores, vecinos, proveedores han reducido sus facturas energéticas hasta un 95%. Entonces, esto ha provocado más interés por parte de las personas, sienten más confianza en los productos, en la energía y en la tecnología que es nueva realmente para Guatemala y pues sí se ha medido comparativamente con otros años. Hemos visto que los resultados han ido mejorando cada vez más. Tenemos nuevos productos que ellos pueden llegar a conocer ahí al stand. Desde una casa en alguna montaña de Guatemala hasta toda una lotificación entera, toda una zona completa de una ciudad se podría hacer con equipos solares, tanto en calentadores solares como paneles fotovoltaicos para crear electricidad. Usted tiene que visitar esta feria, nosotros también vamos a estar ahí. Entonces, le esperamos. Muchas gracias por sintonizarnos esta semana. Recuerde visitar nuestra página www.bienesinmuebles.tv para accesar a todos sus beneficios. O contáctenos, nuestros asesores profesionales le estarán esperando. Nos vemos la próxima semana. Y 21 Es momento de arrancar entonces con el segmento de información de Bienesinmuebles.tv De primero le vamos a mostrar un menú de propiedades que hemos seleccionado hoy para ustedes, las cuales tienen características únicas en el mercado. Después retomaremos el menú de áreas verdes. El precio del apartamento es de 223 mil dólares y usted lo puede encontrar en nuestra página o también llamarnos y hacer una cita con uno de nuestros asesores. Vamos ahora a un apartamento que está en renta. El mismo tiene un excelente. Los temas noticiosos del gremio de la construcción, de los inmuebles, de la arquitectura y del diseño. Arrancamos con un magnífico apartamento en Torres de Mujbalia, en este exclusivo sector de carretera El Salvador. Este está en venta y tiene modificaciones de su diseño de arquitectura original para darle un ambiente más espacioso, más cómodo y también muchísimo más moderno. Es ideal para recién casados o para una vida en pareja o amigos que quieran buscar la independencia. Este apartamento, déjeme comentarle una característica, tiene un bar integrado. Si a usted le gusta realizar estas celebraciones, invitar amigos a la casa, lo puede hacer y con una increíble vista. Pues este sector tiene bastantes vistas a los volcanes de nuestro bello país, además de estar rodeado.